Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no importa quien sea Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a pelea Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te lobo un besito, a ver, te lo vas conmigo Que bien si esta noche te seduzco en mi coche Que se empatean los niños y la reyes de vos Si me falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A mí de tu sensatez Por en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, te permite me apreciar tu estufla Si quiero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te lobo un besito, a ver, te lo vas conmigo Que bien si esta noche te seduzco en mi coche Que se empatean los niños y la reyes de vos Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A mí de tu sensatez Que tengo en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Hey, listen, I know what you like How about if you and I, D&D, bailamos all day Y luego yo, D&D, bailamos all day Y luego yo, D&D, bailamos all day ¡Gracias! ¡Gracias!